Rubiel sí tiene un capital político considerable, sobre todo en una zona que le puede urgir a Claudia Shein Mompardo, en la zona de Catepec, en la zona de Tlalnepantla, a donde en las últimas tres semanas se ha visto muy metido Arturo Montiel Rojas y acompañado por Alejandra del Moral Vela, la excandidata gubernatorial del Estado de México.